Recuerdos de esa noche Recuerdos de esa noche Cuando te fui a encontrar En el mismo lugar El viento nos me hacía Nos arropaba el mar Salí un treyumpa al mar Pero me dejaste imprésimos Y luego en tu mirada lo entendí Yo me pongo a pensar ¿Qué pasa en realidad? Me quieres solo a veces para ti Mi corazón no sabe compartir Porque en la realidad Yo sé que hay alguien más Yo solo quiero estar solo Que funciono de otro modo Esa noche lo vi todo Algo que tú no puedes dar Yo solo quiero estar solo Yo funciono de otro modo Esa noche lo vi todo Porque tú no sabes amar No sabes amar Entre tus ojos me lo aclaraste Que en verdad de mí tú no te enamoraste Fuiste mar, fuiste el viento y lo que vendrá Pero me dejaste imprésimos Y luego en tu mirada lo entendí Yo me pongo a pensar ¿Qué pasa en realidad? Me quieres solo a veces para ti Mi corazón no sabe compartir Porque en la realidad Yo sé que hay alguien más Yo solo quiero estar solo Que funciono de otro modo Esa noche lo vi todo Algo que tú no puedes dar Yo solo quiero estar solo Yo solo quiero estar solo Yo funciono de otro modo Esa noche lo vi todo Porque tú no sabes amar No sabes amar No sabes amar No sabes amar En otra vida pude sentir otra verdad Pura sinceridad Pero ahora faltaré yo Me llega la señal Vivir en libertad Porque yo solo quiero estar solo Que funciono de otro modo Esa noche lo vi todo Porque tú no sabes amar No sabes amar No sabes amar No, 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 no No sabes amar No, 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 no Gracias.